Adentro muchachada, aquí está Jack pinchada, gritándote con alba que vive el nacional. Adentro muchachada, aquí está Jack pinchada, gritándote con alba que vive el nacional. Señoras y señores, a marlinquita, cobra pelota, que pica en el área, tiró, gol, 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 de Juan Carlos Alangonó, Juan Carlos Alangonó, gol, gol, de nacional el rojo, nacional, nacional. El nacional es la gloria del fútbol, el rojo en el tiro de esquina que cobró Marvin Pita, estaban preocupados más de otros y se despreocuparon de Juan Carlos Alangonó, que ingresó a Raudo para ubicar la pelota y vencer la resistencia del arquero máximo Manguera. El hincha de nacional que se ha puesto de pie acá en el Estadio Olímpico Atahualpa, para corear este gol, para cantarlo a todo pulmón. Gol de nacional, gol del rojo, gol de nacional. Gol de nacional, justo cuando se jugaron 28 minutos, 28 minutos en un minuto difícil, en un momento también oportuno que llega el gol del conjunto militar, para levantar a la hinchada del plantel rojo, aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa, Juan Carlos Alangonó coloca la segunda del partido. Gol de nacional, justo cuando se jugaron 28 minutos, gol del nacional. ¡A gol! Comenta en Radio Quito, Alex Puruncaja. Ante la falta de delanteros, aparece un defensa para salvar al Nacional. Aparece porque no lo tenían previsto. Se lanza, atrapa la pelota tras el tiro de esquina cobrado por Marvin Pita y pone a ganar 2 por 1 al Nacional. ¡Ale, aquí está ya pinchada, gritándote con alma que viva el Nacional! Adentro, muchachada, aquí está ya pinchada, gritándote con alma que viva el Nacional. Ya sale el mediocampo a presentarse al Nacional, ya sale con su estilo de vigor sensacional. Su sangre ecuatoriana, a priori muy hermana, le inspira su jornada.